RSC te da la bienvenida. Hoy vamos a seguir hablando un poco acerca del nuevo sistema Xiaomi Hyper IOS. Es un sistema totalmente nuevo basado en Android. ¿Qué versión de Android trae este nuevo sistema? Vamos a tomar como referencia este Xiaomi Redmi Note 12S. Entonces recuerda, el Android, si lo vemos acá, es una versión de Android 14. Android 14 trae este sistema, o sea, es algo lo último en sistema. Y la versión del sistema operativo, pues lógicamente arrancó desde el 1.0.3.0. Entonces ahí tenemos esa parte de nuestro sistema. Algunos nos han hablado respecto al sistema de Xiaomi Hyper IOS, acerca del gran recurso en almacenamiento que se está gastando este sistema. Bueno, le vamos a mostrar un poco acá el peso del sistema. Noten de que aquí, en donde dice sistema, nos dice de que el sistema tiene un peso de 9 gigas, 9 gigabytes. Si lo notan, 9 gigabytes. Aquí tenemos archivos del sistema. Entonces, ¿qué pasa acá? Nos dice de que la extensión de memoria está tomando 8 gigas en lo que tiene que ver con el almacenamiento. En el registro del sistema, 176 megas. Y acá dice, incluye el espacio de almacenamiento necesario para el funcionamiento y las actualizaciones del sistema. El tamaño de esta partición varía según el estado del sistema. Y en total se está tomando 12.33 gigabytes. Entonces, sí hemos notado de que está un poco pesado el sistema. O sea, pesa un poco más. Pero no es nada tampoco de que alarmarse. O sea, no es demasiado. En este caso, en este Xiaomi que tiene 256 gigas de almacenamiento. Solo hay ocupado 75 y tenemos 180 gigas disponible. Entonces, no afecta mucho. Afectaría si nuestro almacenamiento fuera menor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el almacenamiento es menor, lógicamente, el fabricante optimiza el sistema para que también a sí mismo ocupe espacio. Ya que se quitan ciertas funciones para que todo vaya más ligero. Entonces, eso es respecto al almacenamiento del nuevo sistema Hyper iOS. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa.